Y prueba de Willy Pits, vamos a ver cuántas tomadas destruyó un núcleo en el zona letal Muestro que estamos en zona letal, aquí está, listo, qué bonito Ahí va bueno No hay bueno Un celular Creo que ya se acabó de quemar, sí, ya se apaga el fuego Es que deja una cortina del mundo, por mucho tiempo esta cosa ¿Para qué dice la Willy Pits? Bloquea la visión de una área amplia, mientras yo no hay otra parte de la área comprobó No hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez Tres Willy Pits por núcleo de la plaga Creo que es bueno reclamar el territorio de los Zombs ¿Es la mejor? Bueno, hasta ahorita las que hemos probado, sí Uy, weón Qué bonitos son estos gráficos ¿Eso toca, barradas? Buena suerte Solta el tema del zombi Vámonos No hay otra vez ¡Gracias!